Bueno, voy a pintar hoy este bodegón. Es la naranjita que he cogido por ahí. Y ya tengo aquí hecho el boceto. Este sería el dibujo. Y voy a utilizar de base un color anaranjado, un poquito de celeste. Y voy a ir pintando el bodegón, a ver qué os parece. Gracias por ver el video. Bueno, pues más o menos así es como quedaría terminada la acuarela. Si acercamos, veis cómo los colores se han ido mezclando y se han ido sacando los contrastes de luces y de sombras. Y el volumen que ha ido cogiendo la naranja. Son dos naranjas, una, dos y una mandarina. Y un plato verde que yo le he cambiado algunas cosas. Si os dais cuenta, el modelo... ¿Veis? El modelo tiene... Esto está pintado desde aquí, desde esta posición más o menos, aproximadamente. Yo le he quitado lo azul, le he quitado algunas cosas. Lo que he hecho ha sido una interpretación. La idea es que busquéis algo que tengáis por allí. Por ahí por casa, una fruta o cualquier cosa. Le sacáis una foto y lo pintáis. O por lo menos lo intentáis y ya os entretenéis haciéndolo. Aquí está la firma y aquí está el dibujito. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!